Dice, soy inocente y tengo el video de mi hacer en el día señalado y toda la semana grabado por Sistema de Seguridad. Yo nunca me acerco a los niños. Está grabado y entregado a la Fiscalía desde hace varios días. Se atendió a la mamá conforme al protocolo debido a la mamá. Está mintiendo a mí. Aquí tenemos un problema. Mira, el punto está mal puesto. Esto está escrito como muy rápido, como que no se pensó. A mí no hablaba de Fiscalía, ni siquiera me han citado. Otra vez el punto mal puesto. Llevo una semana en esto y nada. Yo también exijo justicia y estoy dispuesto a entregar todas las pruebas. Mi seguridad corre peligro de la de mi familia. Estoy pasando momentos difíciles de responder eso a la mamá. Este es un imbécil que trabaja en una escuela y escribe a la. Así. No, si la educación está buenísima en México. Si algo llegara a pasarme. A mí o mi familia, yo no tengo miedo porque no hice nada. Usted crea lo que quiera y la verdad está ahí. Volvemos a lo mismo. Yo tampoco puedo decir que el tipo fue, pero hay que tener mucho cuidado con las pendejadas como las escribimos. ¿Cómo está la niña? ¿Cómo están ustedes? Está tranquila, está un poco más tranquila. Muchas gracias. ¿Esto qué hizo? ¿Ve cómo la ansiedad? ¿Ve cómo traga saliva? Esto ya es dolor. Yo me encuentro frustrada, enojada. ¿Vieron afirmando que está enojada? Está siendo congruente. Te puede caer de la chingada, la tipa es congruente. Triste. Claro, y ante la respuesta vaga, tibia de las autoridades, nos imaginamos también el coraje. Mira, esta sonrisa que se avienta aquí. Es 100% de no confiar absolutamente en nada. Como un... Ya, darse por vencida. ...también el coraje y está con nosotros precisamente el abogado Castilla para platicar un poquito también al respecto. ¿Cuál ha sido el seguimiento y cómo va la investigación sobre este caso, abogado? Me encanta el abogado con la mano aquí, como de no quiero decir mucha información, pero bueno. Primero que nada, gracias por la invitación a esta entrevista. Te comentaba hace unos momentos, Cristal, que hay protocolos especializados en materia de psicología forense para entrevistar niños víctimas de delitos sexuales. Por la edad, es difícil que requieran circunstancias de modo de impudir lugar. Eso también es muy cierto. Es decir, cuando ocurrió el hecho, donde ocurrió, cómo ocurrió, quién fue, la fecha, la hora. Son circunstancias que se complica a un menor de edad referirlas. Entonces, por eso se aplican estos protocolos especializados mediante pruebas. ¿Cómo no nos va a dar coraje, no? O sea, piénselo. ¿Cómo no te va a dar coraje? Tal vez no fue este tipo. No lo sé. Eso va a tener que detener a la justicia. Pero alguien le hizo daño. Alguien es culpable. Alguien es un monstruo que puede estar suelto hoy y mañana tu hija o tu hijo puede estar en peligro. Pero una regla básica para evitar que un gasofílico se acerque a tus hijos es tener un papá fuerte. Es que la figura paterna, la persona que haga de la figura paterna, no tiene que ser papá biológico, la figura paterna, se vea tan fuerte, tan intimidante, que los gasofílicos lo piensan dos veces. Pero cuando no hay esta figura, cuando eres una figura paternal y te ves débil, los gasofílicos lo ven como un reto, como un juego. Y haces que tus hijos o hijas o los niños o niñas que cuides si no eres el papá biológico estén en peligro. Fíjate que hoy más que nunca necesitamos regresar a los hombres fuertes. Y no me refiero a los hombres que no lloraban y que decían la terapia no sirve. No, esos eran débiles. Me refiero justamente a los hombres que levantamos la voz y que no nos quedamos callados. Se los dejo. Especializadas para que los niños puedan referir esas circunstancias en base a otros hechos. Por ejemplo, si el hecho es un ejemplo, en épocas de Navidad, bueno, el niño puede referir que era cuando llegó Santa Claus. Yo no voy a entrevistar a una víctima de un derecho sexual aguda, igual que a un menor de edad. ¿Qué siente como mamá, señora Dulce, que este hombre que estaba presuntamente implicado, sale a las redes sociales a postear un mensaje? Mira. Cuando siente, esto que hace con la boca es un, quiero decir tantas cosas. Ahí está, mira la boca. Quiero decir tantas cosas y me voy a aguantar. ... mensaje donde dice que no fue el culpable y que tiene todas las pruebas además, que tiene los videos. Pero ustedes no han tenido acceso a estos videos, entiendo, ¿verdad? Sí, eso es lo que yo no entiendo tampoco. Y sí, está siendo congruente. Ella tampoco lo entiende. Mira la cara de sorpresa. Tampoco. No, no, no tengo conocimiento si él ha presentado eso a la fiscalía. Está encabronadísima. Mira el enojo. El nivel de enojo. De la injusticia que está sintiendo. La fiscalía, no sé la verdad. Estoy frustrada, estoy enojada. No. Te puede caer muy mal la señora, pero está siendo congruente. No, no sabía yo de nada absolutamente de esto. Si este hombre... No se ha acercado a entregarlo. Sí, él lo tiene. Claro, ¿por qué no se acerca a la fiscalía, no? Si es inocente, como dice, ¿por qué no tiene este acercamiento? Y muestra esas pruebas, porque nada más lo expone así en un mensaje, pero nos hace pensar muchas cosas. ¿Por qué después de tanto tiempo? No, no tenemos conocimiento de que existan esos videos en la carpeta de investigación, que es donde debieran estar esos videos. Según tengo entendido, él se presenta, pero se reserva su derecho a declarar. Es un derecho, ¿no? Es un derecho, no de todo, presunto responsable de un hecho criminal. Hasta el día de hoy, de lo que tenemos entendimiento, pues está detenido. El día de hoy vamos a tener a la señora Dulce y su servidor un acercamiento con la fiscal general. Qué fuerte, no es que yo vuelvo al mismo punto, o sea, pase lo que pase, el daño ya está hecho. El daño ya está hecho. El estado de Baja California, la maestra María Elena Andrade, por invitación de ellos, quieren platicar con nosotros sobre la integración de la carpeta de investigación. Uno de los temas que vamos a platicar con ella, con la señora Fiscal, es si ese perfil donde él publica ese mensaje, el presunto responsable, es un perfil auténtico, porque también ha ocurrido que en Baja California hay otros hechos donde publican cosas sobre perfiles falsos. También eso es otra, ¿no? O sea, en las redes sociales puedes engañar a cualquiera. ¿Qué mensaje le darías a las familias que nos acompañan en esta tarde y que tienen niños en casa? Pues que no se queden calladas. Totalmente cierto. ...en la voz y que no se detengan. Que sigan hasta adelante hasta que tengan la justicia, por más que les digan que no se puede, por más que les pongan rabas, por más que miren que les cierren las puertas, ustedes sigan hablando hasta que hagan justicia. Vuelvo a decirlo, yo elijo creerle. Jedi dice, espero que Kim se encuentre mejor porque los adultos que la rodean fuera de casa son altamente alarmantes. No hay un gramo de empatía de este presunto inocente. Su madre es una guerrera, a mi parecer. Yo no sé cómo el presunto responsable no estaba aterrado, honestamente. Jamás sentiste el acompañamiento por parte de las autoridades del plantel, nunca quisieron aclarar absolutamente nada, no te brindaron estos videos que supuestamente tenían... Mi familia se presentó y es lo que no comprendo, lo que no comprendemos. Mi familia se presentó a querer esclarecer las cosas. ¿Vieron? Mostrando que sí, con la cabeza sí pasó. Y ellos no ofrecieron nada, no nos ofrecieron videos, no nos dieron explicaciones de absolutamente nada. No se activó el protocolo. Dicen que el que acá haya otorga, ¿no? ¿Y se han acercado con ustedes papás de otros niños, compañeritos de Kim, con este temor de que hayan vivido algo similar? Sí. ¿Qué dicen? ¿Qué comentan? Primeramente me han mostrado mucho apoyo. Imagínate si de verdad saliera lo que yo te dije, que de verdad saliera que hay toda una trata de personas o de videos que hacen en esta escuela y por eso están tratando de ocultar todo. Es una idea completamente conspiranoica, lo estoy diciendo desde ahorita, idea conspiranoica. Pero en México Mágico tal vez no está tan conspiranoica, ¿no? Me han ofrecido su ayuda. Está siendo congruente. Y pues están ahí conmigo y nos han ofrecido demasiado apoyo. Estamos en contacto y pues estamos intentando averiguar por parte de los niños, que es lo más importante. Si hay más casos, más información, aún no sabemos todavía. Agradecerte, agradecerle señora Dulce por tomarnos la comunicación, abogado, igual. Lo primero y más importante es, no nos enfoquemos quién dice la verdad y quién dice mentiras, ¿va? Seamos congruentes. Tanto la persona que está siendo señalada puede ser inocente, como no. Lo que nos importa a nosotros es, uno, hay una víctima, cuatro años, la arruinaron completamente su infancia. Dos, esto en México ocurre todos los perros días del año. Tres, México es el primer país a nivel mundial en violencia hacia los niños y las niñas, tanto física como de la índole sexual. Y por último, el mal, el dolor, el daño crece, se multiplica y ejerce mayor dolor cuando nos quedamos callados. Tú y yo no somos parte del montón. Tú y yo somos personas que de verdad estamos comprometidas y comprometidos con la salud mental. Ayúdame compartiendo el video, ayúdame poniendo like, ayúdame hablando de esto en redes sociales, hablando de esto en casa, hablando de esto en la escuela, preguntando a las escuelas que hacen para tener protocolos, si tu escuela de tus hijos, de tus hijas, tienen cámaras. Y sobre todo, que haya estudios psicológicos para toda persona, hembra o macho, trabajando en el país.